El mundo de la televisión y el espectáculo están de luto por la muerte del actor Andre Brouwer. En el siguiente video les vamos a contar todos los detalles, pero antes no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo. Los fans de Brooklyn Nine-Nine están de luto. El actor estadounidense Andre Brouwer, inolvidable por haber sido el capitán Raymond Holt en la famosa serie de comedia, falleció este lunes, 11 de diciembre a causa de una enfermedad, según informa su publicista Jennifer Allen fue la que confirmó la noticia. Fue un conocido rostro de la televisión estadounidense. Resultó ganador de un Emmy hasta en dos ocasiones y estuvo nominado otras nueve. Graduado de la Universidad de Stanford y debutó en la pantalla en 1989 junto a Denzel Washington y Morgan Freeman en Tiempos de Gloria. Tuvo una filmografía rica y diversa que incluyó otros papeles memorables, como el de Homicidio, 1993-1999. El actor Cherry Cruz escribió, No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido ocho años gloriosos observando tu talento irreemplazable esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte. Como todos los que tuvimos la suerte de conocer a André, estamos desconsolados por la noticia de su fallecimiento. Era uno de los actores dramáticos más talentosos de la historia, y luego decidió probar la comedia, y al instante se convirtió en una de las personas más divertidas en hacerlo, han escrito los creadores de la serie de André y Michael Shearn. Su último trabajo es el drama de misterio y asesinato The Residence, desarrollada bajo el paraguas de Sondaland. Su rodaje se paralizó debido a la huelga de actores y guionistas, pero iban a reanudar la producción próximamente. El equipo había grabado cuatro episodios de una temporada de ocho antes de suspender la filmación, por lo que no está claro qué sucederá tras la pérdida de Brauger. En Canal Tops lamentamos el sensible fallecimiento del actor André Brauger. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, con el fin de que no te pierdas ninguno de nuestros videos.